Mira en la selva, Tarzán convoca una reunión, vienen todos los animales y dice Tarzán, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y dice una cebra, mira Tarzán, tú sabes que el río ya trae muy poquita agua y hay que bajar para abajo para beber, claro, y cuando estamos todos bebiendo allí, agachado, viene un gorila que vive al lado, ¡zas! y nos mete por detrás al que sea, al animal que sea, como te ve allí en pompa bebiendo, ¡bom! te mete el traquillo por detrás. Y dice el Tarzán, ¿y dónde vive el gorila ese? Dice, allí al lado del río, en una cueva, ¡vamos para allá! Va Tarzán con todos los animales para la cueva y antes de entrar coge un cuchillo, se lo pone aquí en los dientes y entra Tarzán para adentro y se escucha, ¡ay! 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 Mira todos los animales pestantes allí, ¡ay! Y sale Tarzán con las manos abiertas, los pies arrastrando al ritmo de padrito. Y le dice una jirafa, ¿qué ha pasado Tarzán? Dice que se me ha caído el cuchillo al suelo. ¡ay! 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 ¡ay